Aquí, justamente, está su fuerza que va llegando aquí, hacia nuestra zona, para tratar también de saludarnos. Profe, muchísima felicidad, profe. Bueno, escuchemos al técnico campeón. Está prohibido. Bueno, es difícil escribir porque fue totalmente atípico. Yo creo que el desenlace fue más algo milagroso porque ocurrió la expulsión al final, nos aprovechamos bien de eso, pero igualmente fue algo único. Yo creo que va a quedar marcado en el corazón de todo lo que estamos en la institución. Creo que nos merecíamos por la campaña, por el repunte, por las siete victorias. Hoy fue un partido complicadísimo por la expulsión tempranera. Ellos tienen gente muy rápida, se aprovecharon bien, pero no desistimos nunca. Yo creo que esa fue una clave importante para el título. Iba a ser muy injusto si no se llegaba al título hoy. ¿Cómo se dio durante estas últimas fechas? Es difícil de medir eso porque ellos también, así como nosotros, con un plantel no tan largo, casi corto, Fernando consiguió una arrancada muy importante. Nosotros comenzamos dubitativo, pero en los últimos partidos estuvimos muy bien, jugando a gran nivel, ganando puntos clave. Y hoy fue todo muy raro, pero estamos muy contentos. Un montón de cosas deben pasar por la cabeza de ustedes, los protagonistas, por este final loco que se dio aquí en Nuevoca. Sí, imagínate, yo corrí 20 metros hace 17 años que no corro 20 metros. Fue una locura, fue algo muy fuerte, algo único. Yo es la primera vez que lo vivo, no solo como entrenador, sino también como futbolista. Tuve la dicha de participar de varias conquistas, pero nada tan fuerte como lo que tuvimos hoy. Sí, que le diste todo y mucho como jugador al club. También como entrenador, hoy sos el entrenador más ganador que tiene Cerro Porteño y poder aumentar todavía el próximo domingo. Personalmente, ¿qué sentís y cómo estás viviendo este momento? Bueno, nosotros de por sí tenemos un compromiso muy importante con el club. Yo cuando dejé de jugar, al principio me querían apurar para representar, pero comencé intentando ser gerente. Fui gerente de libertad un tiempo y no aguanté. No aguanté y hice el curso y quería ser entrenador para ser entrenador de Cerro, pero se antepuso después del trabajo de Rubio Ñu, me traía a la selección. Volvimos la primera vez en un momento muy, muy duro, porque era dura la época. Ahora también, pero ya con más experiencia, conocemos el club profundamente. Intentamos ayudar en otras situaciones también, no solamente las que son meramente de nuestra función, pero estamos muy felices. Nada como ayudar en casa y hacer que el pueblo esté feliz, porque imagino que han de estar en quinta festejando con todos. No, no hablamos de eso por un pedido mío, porque se entenderá que hasta yo no volví a hablar con la prensa del fallecimiento de mi hijo un poco antes que eso. El club, realmente dije yo ahora al vestuario, todo lo que estaba presente, la institución, el día a día, me sostuvo como ser humano, porque el dolor no es que se supera, sino que se convive día a día, hora a hora. Él era mi compañero para todo esto, siempre estuvo conmigo desde muy chico, pero imagino que hoy fue milagroso también. Por todas esas circunstancias que hemos vivido varios, Mauro también tuvo la pérdida de la madre en ese tiempo, y casi que la familia que creamos nos sostuvo a todo y nos mantuvo en pie, y muy enfocados en la conquista del título. Se podría decir que la mayor... ¿Usted iba a hacer su temporada, güey, con un batuchado? Sí, voy a mantenerlo, porque se evita más de temporada, güey. Yo decía Kota Kota en su comentario que los milagros celestiales existen. ¿Usted puede confirmar eso? Y bueno, es difícil decir eso, pero... Desde que eso ocurrió el 18 de julio, que fue el accidente, a cada etapa, a cada día, a cada entrenamiento, a cada partido, o cada conversación con los chicos, porque Cerro tiene un plantel muy joven, de edad parecida a la que él tenía. Siempre lo veía, o eran conversaciones que yo tenía con él. Yo creo que eso fue lo que nos fue fortaleciendo para poder continuar. O sea, sé que en algún momento mucha gente creyó que íbamos abandonar, nunca pasó eso por mi cabeza, porque sería casi que una de lealtad con él, porque él no me dio a jugar al fútbol, y desde que tenía uso de razón me acompañó como entrenador. Me sentía muy orgulloso las veces que me quería dirigir, porque quería ser también fuera de su curso en la facultad, se anotó para ser entrenador. Entonces, si iba a ser algo fuera del lugar de mi parte, no continuar. Pero sí, si hay, yo creo que hoy estuvo presente realmente por cómo se dio el desenlace final. Profe, ¿cuándo se sienten a conversar con la ligación? Imagino que esta semana, porque tenemos los días, ahora vamos a liberarlo mañana y pasado, representarnos el martes para poder jugar la Supercopa Bonolimpia el domingo, y creo que deberíamos hablar antes que eso. Profe, esos cambios que me hiciste, Profe, a la vuelta del segundo tiempo. Lo que pasa es que el partido se presentaba así, con el hombre menos temprano. Necesitábamos gente que peleara rápida, y Enzo y Robert tienen esa característica.